Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Buenos días amigos y bienvenidos a El Ciudadano TV, el espacio noticioso oficial del gobierno de la revolución ciudadana. Con toda la información que usted necesita saber, rendimos un homenaje especial de admiración a todos los padres del país, sobre cuyas espaldas también recae la responsabilidad de gestar nuevas generaciones de bien para la patria y para la sociedad. Este domingo también recordamos el Inti Raimi, la fiesta Inca del Sol que marca el inicio del solsticio de verano, una festividad abolida en 1572 por el virrey español Francisco de Toledo, recuperada en 1944 y que hoy forma parte del rito sincrético indígena y del calendario oficial de celebraciones. En esta ocasión también analizaremos el histórico resultado alcanzado por las autoridades económicas durante el proceso de renegociación de un importante tramo de la deuda externa ecuatoriana y sus implicaciones para la economía nacional y para cada uno de los ecuatorianos. El tema de la libertad de expresión sigue siendo materia de análisis por parte del Ciudadano TV. Hoy compartiremos un interesante panel de invitados con quienes abordaremos el tema y contaremos las razones que llevaron a las autoridades nacionales a mediar con el cabildo porteño para tratar de resolver el apremiante problema que existe en las calles de Guayaquil. Bienvenidos y bienvenidas a la Ciudadano TV con la información más importante de este domingo. Silvia y Paula, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días y bienvenidos. Comenzamos con la información. Javier Casal fue posesionado esta semana como nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas. El nuevo funcionario, quien sustituye a Jorge Manuel Marún, nos detalla cuáles serán sus prioridades al frente de esa cartera de Estado. El sexto cambio ministerial se produjo esta semana en Carondelet. Javier Casal es el nuevo ministro de Transporte y Obras Públicas en reemplazo de Jorge Manuel Marún, quien renunció al cargo debido a problemas de salud. Durante el acto de posesión, el presidente Rafael Correa recomendó al nuevo secretario de Estado firmeza con aquellos contratistas que incumplan con las obras a ellos asignadas por el Gobierno Nacional. Contratista que incumple su plazo, se le aplica la ley, paga multa. En caso de que se acumulen muchas multas de acuerdo a la ley, se le terminará unilateralmente ese contrato, pero no permitiremos que se siga jugando con el dinero y los sueños del pueblo ecuatoriano. En este sentido, y luego de destacar las acciones del ministro saliente en cuanto al combate a la corrupción, el ordenamiento del ministerio y el impulso a la transportación y la inversión en vialidad, el primer mandatario pidió especial atención al cumplimiento de la culminación del cuarto puente que se levanta entre Durán y La Puntilla en la provincia del Guayas, obra a cargo de la empresa china Wanshi Ruat y que tiene un 73% de retraso en el levantamiento de los pilotes. Todos sabemos que esa empresa no trajo la maquinaria completa a tiempo. Pretendió encontrar en el país, no la encontró y se retrasó en cuanto a la traída de maquinaria y en consecuencia en cuanto al cronograma. La intención de Casal es que la obra sea concluida. Se analizará el caso de la empresa contratista. Si la empresa no cumplió en alguna cosa, puede sancionarla. Si el ministerio no cumplió en alguna otra cosa, puede sancionar a los funcionarios que actuaron con negligencia. En cuanto al eje fundamental de su gestión, Casal dijo que continuará con la política de reconstrucción vial que ejecuta el gobierno nacional en todo el país para que aquellas obras que están contratadas sean terminadas en los plazos previstos. Este gobierno inició un programa de reconstrucción vial, de construcción vial de puentes como nunca ha habido en la historia. Mi misión va a ser culminarla. A más de continuar con el mejoramiento en la atención a la ciudadanía y en la gestión del ministerio, Javier Casal espera al menos igualar en este año la inversión del 2008 en reconstrucción vial que fue de 1.200 millones de dólares en 6.100 kilómetros de vías en los que trabaja el Estado en todo el país. Cabe recordar, además, que apenas 1.500 kilómetros de vías están concesionados. El presidente de la República, Rafael Correa, solicitó a la Contraloría General del Estado inicie una investigación a todas las empresas de su hermano Fabricio Correa, a quien Diario Expreso de Guayaquil le atribuye ejercer cierto privilegio en la adjudicación de contratos con el Estado ecuatoriano. El mandatario solicitó que se precise el supuesto perjuicio al Estado, la existencia de privilegios y si algún ministerio o funcionario de Estado actúa con favoritismo hacia su hermano. El Contralor investigue si es que algún contrato se lava dedos, se le echa un favor especial, etc., y lo denuncie al país. Nos van a decir lo que se dice es verdad. Bueno, las verdades a medias son dobles mentiras, ¿verdad? Todavía los ecuatorianos estamos esperando que se investigue, por ejemplo, las denuncias del propio presidente sobre medios de comunicación que ni siquiera pagan impuestos, hace 7, 8 años. Por otro lado, continúan los esfuerzos de la gobernación del Guayas por resolver el serio problema que viven más de 80 asociaciones de comerciantes informales de la ciudad de Guayaquil, ante la negativa de las autoridades seccionales por sentarse y resolver este urgente problema social. El gobernador Francisco Jiménez recordó que son más de 300 mil habitantes de la urbe los que dependen de la actividad informal. Andrés Reliche revisa el tema y nos detalla. Ante la política intolerante y de puertas cerradas del municipio de Guayaquil a la problemática del comercio informal en la ciudad más populosa del país, el Gobierno Nacional, a través de su representante en la provincia de Guayas, abrió la posibilidad de canalizar los pedidos de ese conglomerado social que solo en el puerto principal agrupa a cerca de 300 mil personas. La principal propuesta de los minoristas es iniciar un proceso de reorganización del comercio autónomo, que se fundamenta en las regulaciones del derecho al trabajo, con respeto y restricto al buen vivir contemplado en la Constitución. Además piden que se frene el abuso y la represión de la policía metropolitana. En declaraciones para el ciudadano TV, el gobernador Francisco Jiménez, quien la semana pasada recibió a una delegación de comerciantes, señaló que pese a que la regulación y ordenamiento del comercio son competencia del municipio, el régimen no es ajeno al problema. Como esto también tiene connotaciones de seguridad, se encuentra preocupada por el tema y obviamente está dispuesta a colaborar en lo que corresponda para solucionar el problema. Aquí hay que tomar algunas medidas desde nuestro punto de vista, hay que agrupar a las diferentes asociaciones de comerciantes, minoristas de comerciantes informales, para saber efectivamente de cuántas personas estamos hablando. Paralelamente hay una serie de medidas que se podrían aplicar como la utilización de uniformes y participación en cursos de capacitación. Así también a los grupos más estructurados, es decir, a los agrupados en asociaciones, se les facilitaría el trámite para créditos productivos de la Corporación Financiera Nacional. Junto a estas medidas de capacitación, de examen de los proyectos productivos que ellos tengan, de la cuestión del uniforme, de la cuestión de la carnetización, va también acompañado de un proceso de regularización en el que eventualmente les tocará invertir un poco más dinero, pero con expectativas razonables de poder llevar a cabo su actividad de forma más coherente. Jiménez se muestra optimista de obtener una respuesta positiva del cabildo. La molestia, de acuerdo a lo que hemos visto en los diarios, obedece más bien a las formas en que se ha efectuado el reclamo, que aparentemente no encajan con las formas en las que aspiraría el cabildo, y no al fondo ni al contenido del reclamo. Se espera que, una vez diseñada la agenda mínima de trabajo en unas tres semanas, se la discuta con el alcalde Nebot o representantes del municipio para analizar los escenarios de soluciones posibles. A mediados del 2010, la ciudad de Tena, capital de la provincia de Napo, contará con uno de los jamales más modernos del país, esto como parte de la política industrial que lleva adelante el gobierno nacional, a fin de brindar a la población oriental un servicio de faenamiento digno y con estándares de calidad, salubridad e inocuidad que garanticen su salud. El ministro de Industrias y Productividad, Javier Abad, entregó un millón doscientos mil dólares a la alcaldía del Tena para financiar este nuevo centro de faenamiento que se lo construye en el sector del Chimbadero, ubicado en la vía Tena-Archidona. El nuevo camal contará con modernos sistemas y sustituirá las viejas prácticas de faenamiento clandestino muy comunes en la Amazonía por falta de infraestructura adecuada. Ya está en circulación la edición gratuita número 19 del Ciudadano, el periódico oficial del gobierno de la Revolución Ciudadana, que en esta ocasión destaca como temas la histórica reducción del 91% de la deuda comercial. También por otro lado está una entrevista a la ministra coordinadora de la producción, Natalie Selly, que habla de la prioridad que en aplicar la agenda de desarrollo productivo. En otro tema tenemos que se reducen costos excesivos de reaseguros y gastos administrativos del SOAT, los acuerdos bilaterales alcanzados con Venezuela y la nueva ley de tránsito y las responsabilidades para peatones y conductores, así como el afianciamiento de la cooperación de Ecuador con los países centroamericanos. Esto y más usted puede leerlo en el Ciudadano. Cuando volvamos del corte, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, se entrevista con Marco Antonio Bravo sobre la extinción de la deuda externa ilegítima a través de la renegociación de los bonos global. Volvemos en instantes. Esto es el Ciudadano TV. El gobierno nacional hizo y logró una histórica reducción de la deuda externa de los bonos considerados ilegítimos y que fueron en su momento determinado anunciados por el presidente de la república. Es un hecho histórico que propios y extraños lo reconocen y que una de las mentalizadoras y ejecutoras de este logro histórico para el país es justamente la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, quien se encuentra con nosotros aquí en el Ciudadano TV para dialogar sobre este tema. Bienvenida, ministra. Es un logro histórico el que ha obtenido el Ecuador con esta reducción drástica y notable de los bonos de los papeles que estaban en el mercado. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, yo creo que esto tiene que ser puesto en los niveles que corresponden. Esto es histórico, no solamente para el país, sino para el mundo. ¿Ha habido otra experiencia similar? No ha habido ninguna experiencia similar bajo ninguno aspecto que se lo mire, ni por el tipo de... ni por las condiciones, ni por el tipo de esquema utilizado, ni por la forma en que se hizo, menos aún por el resultado y en las condiciones en que se lo ha obtenido. Yo creo que definitivamente el país comienza a dar un giro en cuanto a sus resultados y en las acciones contundentes en sus resultados. Porque me va a permitir decirle que yo considero que el éxito viene dado... tiene muchas cosas este éxito. Es un proceso. Es un proceso, pero adicionalmente tiene muchos éxitos, digamos, alrededor de este 91%. Y una de las cosas que yo quiero destacar es fundamentalmente la forma como se planteó el Ecuador y el equipo de trabajo, realmente un equipo muy pequeño en el cual tuve el gusto y la enorme satisfacción de liderar la forma en cómo tratamos el tema. ¿Es decir, primero cuando se declaró ilegítima ese tramo de la deuda? Por supuesto, en todo lo que es el tramo, pero fundamentalmente en cómo enfrentamos el proceso a nivel internacional. ¿Por qué? Porque normalmente había sido... la tónica era que siempre los asesores financieros marcaran la agenda y las condiciones. Y en este caso yo puedo decirle al pueblo ecuatoriano en general que el Ecuador fue soberano y fue decidor de su suerte o de su realidad o de lo que viene desde el momento en que fuimos nosotros quienes planteamos la agenda y la forma en que se iban a determinar las cosas a nuestros asesores que, debo decir, fueron muy importantes. Pero había mucho riesgo también porque recuerda usted que muchos analistas internacionales dudaban de la estrategia ecuatoriana cuando en un inicio se declara ilegítimo este tramo de la deuda. ¿Había incertidumbre de cuáles van a ser los siguientes pasos del gobierno ecuatoriano y cuáles van a ser las reacciones de los tenedores de los bonos fundamentalmente? Bueno, efectivamente, este es un proceso en general, todo este tipo de procesos son procesos que llevan en marcado una serie de riesgos y que a medida en que se van logrando los resultados los riesgos se van minimizando. Y justamente cuando uno declara un resultado ya más menos definitivo como el que hemos dicho nosotros que es el 91%, aunque falta, como ustedes saben, un pequeño tramo en el cual todavía tenemos posibilidades de avanzar, evidentemente el riesgo va cayendo. Por supuesto. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuál va a ser la reacción del tenedor. Lo interesante es plantear justamente una estrategia que convenza a los tenedores. Y eso fue el caso. Pero había un elemento adicional, que los analistas insistían que este no era un debate económico sino ideológico, es decir, que el gobierno tomó las decisiones ideológicas en materia económica. Bueno, yo creo que eso lo que hace es enriquecer al proceso como tal. ¿Por qué? Porque le da, y justamente le da una base y un sustento de mucha más fuerza, de mucha más contundencia. Y una de las cosas que sí, efectivamente, en cada una de las conversaciones o en cada uno de los diálogos públicos que se hicieron, en realidad fueron dos me parece, uno abiertamente en público a los tenedores. Nosotros recalcamos cuál era la condición que iba más allá de la parte financiera del pueblo ecuatoriano en esta renegociación. Ahora, hablando ya de números, Ministra, si bien se han dado a conocer los números globales, estábamos hablando de una deuda de 3.200 millones de dólares que con los intereses podría llegar incluso a los 8.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuánto entonces redujo el gobierno ecuatoriano? ¿Qué significa este 91% en números globales? A ver, la deuda que estaba en juego, digámoslo así, era 3.210, efectivamente. Nosotros hemos, bueno, ya algunos actores han dado más o menos una relación de cuánto invertimos y si usted resta de ese total, de ese valor invertido actualmente en el momento como tal de capital, tenemos una reducción de más o menos las dos terceras partes, poco menos, poco más, ¿no? Ahora, el problema es que depende de lo que iba a pasar en el futuro y evidentemente hasta el momento lo que habían hecho los gobiernos era simple y sencillamente mantener su idea de seguir pagando en las condiciones en que se estaban pagando. Entonces, claro, nosotros lo que hemos hecho es decir no a esa condición futura y si usted suma eso, efectivamente usted tiene razón, son alrededor de 8.000 millones, algo menos de 8.000 millones, estamos hablando de 7.000 y algo millones, ¿no? Ahora, es curioso que un medio de comunicación dijo que el gobierno ha perdido 900 millones de dólares, que es lo que ha invertido justamente en reducir este tramo de la deuda. ¿Se puede decir que es una pérdida para el gobierno? Bueno, yo la verdad es que le doy por todos lados la vuelta y no encuentro por dónde está la pérdida, le soy muy sincera. Yo no entiendo cuál es el enfoque de esa pérdida. La verdad es que este tipo, yo le voy a ser muy sincera, ¿no? Yo me he vuelto muy discrecional en analizar los comentarios alrededor de este tema y de otros. ¿Por qué? Porque créame que yo, como ministra de Finanzas, en el momento en que me senté me di cuenta que era un trabajo enorme. Lo sabía desde que ingresé al gobierno nacional como subsecretaria de presupuesto el 16 de enero del 2007. Pero cuando me senté ya como ministra, realmente me di cuenta que había muchísimas cosas por hacer, que habíamos avanzado mucho, pero que era tremendo. ¿Y usted sabía que este era un tema central? Sí, pero por supuesto, si yo como viceministra de Finanzas fui la persona que estuvo muy al tanto de facilitar a la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, se le dio todas las condiciones para que ellos puedan hacer su trabajo de manera independiente. Entonces, debo decirle que, para concluir lo que estaba diciendo, me he vuelto un poco selectiva en qué es lo que realmente analizo o no. Porque no vale la pena perder un tiempo que es valioso y que lo está perdiendo en realidad el pueblo ecuatoriano con lo que tenemos que hacer, que realmente es fructífero, para analizar cosas que a todas luces son irrelevantes. Otra de los análisis que se hizo y que luego el ministro Borja lo clarificó, es que si hubo o no hubo deuda para pagar este tramo, para invertir en esto, en la reducción de los bonos. A ver, yo fui tajante en el informe, así como lo vine repitiendo durante todo el proceso. Si usted se da cuenta, yo salí en los momentos importantes, en las fechas importantes en donde había que informar. Yo me siento obligada a informarle al país de los avances. Y entonces, durante todo este tiempo yo advertí que no solamente porque la Constitución lo prohíbe, sino por convicción, no íbamos a tomar endeudamiento para pagar esta solución de desendeudamiento. A su vez. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que evidentemente todo el mundo dice, sí, pero está tomando deuda para otras cosas. A ver, todo país tiene una programación para crecer. Todo país, en su programación inicial, cuenta con un apoyo de ahorro, sea interno o externo, para poder desarrollar sus procesos de inversión y el crecimiento del país. Entonces, nosotros no nos hemos movido un solo centímetro de la programación inicial. Ya, ministra, dos preguntas antes de ir al reportaje. La una es, ¿cuándo tendremos los resultados de este 9% que resta? Que los tenedores todavía quisiéramos saber, el país quiere saber si hay un plazo, si hay una fecha, para que ellos cierren ya sus propuestas, o si ellos están en la absoluta libertad de tomar cualquier decisión que creen conveniente. A ver, en primer lugar hay que tener muy en cuenta que los procesos, para iniciar un nuevo proceso tiene que estar completamente concluido el anterior. Entonces, la subasta holandesa modificada se concluyó íntegramente. En ese momento comenzamos a trabajar en los procesos o en los planteamientos que se iban a hacer para este 9%. ¿Por qué no se puede antes? Porque es obvio que yo necesito tener los resultados definitivos para poder saber más o menos cómo me dirijo. Ahora, ¿qué es lo que ya se ha hecho en este momento? Ya se ha contactado con nuestros asesores para que a su vez ellos comiencen a contactar con las entidades preliminares. Por ejemplo, en el caso concreto de los italianos, porque esa es la propuesta en concreto que vamos a hacer, vamos a hacerlo al mercado italiano, porque es el que tenía restricciones de orden normativo, legal, y no podían acceder. No es que no querían, sino que no podían. Entonces, en el caso concreto hay una institución, es el CONSOP, que tiene que legitimizar o darnos todo a la parte legal porque, ojo, este proceso ha sido transparente y ha cumplido con todos los términos legales de todos lados. Entonces, en el mismo sentido, lo hacemos con la parte italiana. Entonces, ya tuvimos un primer contacto con ellos verbalmente. ¿Para qué? Para agilitar el proceso. Normalmente, en Italia toma la presentación de una circular nueva de tenedores. Recuerde usted que en 20 de abril presentamos una circular para el mundo entero, digamos. Se tiene que presentar un esquema. Usted tiene que ir a Italia, tiene que viajar a Italia. Es muy probable, es muy probable. ¿Hay una fecha? Es muy probable. Todavía no. Y eso le quiero decir por qué. Porque justamente en este momento entra la parte del verano de las vacaciones de los italianos. Pero, en el primer contacto que tuvimos, ellos están dispuestos a acelerar su trabajo. Normalmente, esta institución le toma muchísimo tiempo en revisar. Pero, como tienen una gran presión por parte de los tenedores italianos, ellos están dispuestos a, digamos, hacer el trabajo lo más ágil posible. Pero no puedo darles una fecha en conferencia. Vamos a presentar el material que ha preparado Christian Kays, un reportaje respecto justamente a este histórico logro que ha tenido el gobierno nacional. El desarrollo nacional fue visiblemente afectado debido a que los gobiernos de turno destinaban ingentes recursos públicos para el servicio de la deuda externa. Esa es la herencia que malos gobernantes dejaron a los ecuatorianos y que fue develada tras la investigación de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, que concluye que los procesos de endeudamiento auditados entre los años 1976 y 2006 se desarrollaron en beneficio del sector financiero y empresas internacionales. La ilegitimidad de esta deuda está dada básicamente por los intereses excesivos que se cobraron a inicios de la década del 80. El utilizar dineros públicos para repagar deuda y volverse a endeudar era un procedimiento común en gobiernos anteriores, como lo recuerda este analista. El señor Novoa, en la presidencia de él, usó 900 millones de dólares de papeles que teníamos efectivos en bonos del Tesoro de los Estados Unidos para prepagar la deuda. Pagó esa deuda, pero renegoció y tuvo una nueva deuda. Esta mala práctica llegó a su fin con la decisión soberana del gobierno del presidente Rafael Correa de declarar la ilegitimidad de la deuda externa comercial representada en los bonos 2012 y 2030 y retirar del mercado este tramo de la deuda. El Estado desembolsó alrededor de 900 millones en operación de recompra. Con este dinero, el país ha podido retirar de los mercados cerca de 2.900 millones de dólares. En solo ocho años, estos bonos generaron más de 3.300 millones de dólares por concepto de intereses de una deuda de 3.200 millones. La exitosa negociación representa para el país un ahorro de 7.505 millones de dólares, recursos necesarios para financiar salud, producción, educación y más, liberando así dineros públicos que antes estaban al servicio de la deuda. Nos libera recursos, ya no tenemos que estarle pagando a la banca privada internacional 330 millones de dólares anuales. El compromiso con el país de privilegiar la vida antes que la deuda ha sido cumplido por el gobierno nacional en un hecho histórico, reconocido por todos los ecuatorianos que persiguen el desarrollo de la nación y que fueron testigos del emotivo anuncio. La República del Ecuador ha logrado un éxito total, retirando, señor presidente, el 91% de la deuda representada en los bonos 2012 y 2030. Solo el 7.2% de una cantidad nominal de 2.700 millones de dólares de los bonos 2030 y el 18.7% de una cantidad nominal de 510 millones de los bonos 2012 quedan ahora en el mercado. Y ya el gobierno nacional anunció una nueva fase de recompra de esta deuda con el objetivo de declarar al Ecuador libre de deuda comercial externa y legítima. En Quito, Cristian Kaisel, Ciudadano TV. Hacemos un corte a este momento y luego retornamos con la parte final de la entrevista y este diálogo con la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri. El Ciudadano TV dialoga esta mañana con la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri. Ministra, hemos ya prácticamente agotado el tema de este histórico logro del gobierno nacional en la renegociación, en el retiro de los papeles de los bonos 2012 y 2030. Pero, ¿qué pasa con los 2015? Que es una deuda que el gobierno no ha declarado ilegítima y que me parece que debe seguir los procesos. ¿Cómo está este tramo? Cuando usted me decía hemos agotado pensaba que me decía que ya no había nada más que hablar. Déjeme decirle que de esto hay para hablar de largo y además tendrá que hablarse por muchísimo tiempo porque habrá que dejar bien sentado lo que significa. Pero vámonos a lo de los bonos 2015. A ver, los bonos 2015 estuvieron en el mismo proceso de análisis que los bonos 2012 y 2030. Se estudió cuáles eran las condiciones y realmente se determinó que existe una diferencia fundamental. La diferencia es que los bonos 2015 fueron una decisión soberana. Una decisión que implicaba hacer un cambio de una deuda costosa relacionada con los bonos 2012 precisamente, una deuda más costosa, aprovechando la opción que se tenía de recomprar. Entonces, eso ya marca una gran diferencia porque como usted bien decía hace pocos minutos, este proceso tiene mucho más que una solución financiera. Es una solución que tiene que ver con aspectos de otra índole. Y dentro de eso, uno de los aspectos fundamentales es la soberanía, la decisión, la independencia con que se tomen las decisiones. Entonces, Ecuador ha demostrado que sí puede ser soberano e independiente ante los organismos internacionales económicos. Mire que la solución mismo, la solución mismo ya da un margen de diferencia. Por primera vez también se hace un tipo de solución en donde el Ecuador valientemente reconoce y dice, este pedacito de aquí, estos bonos 2015, nosotros vamos a seguirlos cancelando porque no son igual que los otros. El Ecuador reconoce la corresponsabilidad en los bonos 2012 y 2030 y reconoce su responsabilidad en los bonos 2015. ¿Estos son susceptibles de otra renegociación? Bueno, como toda deuda, por supuesto, es susceptible de mejorar sus condiciones, ¿no? Pero definitivamente no estamos hablando de un proceso similar al que hemos hablado. Uno siempre, en un manejo financiero, lo que trata es cada vez más de minimizar sus costos. Ahora, las implicaciones sociales que tiene este logro histórico del Ecuador, es decir, si la gente se pregunta, si bien vamos a dejar de pagar tanto dinero a los tenedores, ¿dónde se va a utilizar ese recurso? ¿Qué se va a hacer con esa plata? Ya, esa es la otra parte. ¿Por qué esto es fundamental y por qué esto es histórico? Porque definitivamente lo que estamos haciendo es recuperar nuestra capacidad de desarrollarnos, recuperar los recursos que le corresponden a la ciudadanía, que le corresponden a cada uno de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es decirle, sociedad ecuatoriana, ahora vas a tener más educación, más salud, mejor seguridad, vas a tener posibilidades de tener mayor equilibrio. Es decir, orientados a la obra social del gobierno. Mucho a la obra social del gobierno, dirigidos al desarrollo humano. Y cuando hablamos de desarrollo humano, yo pienso que es importante identificar que realmente cualquier labor de un gobierno siempre debe tender a beneficiar el bienestar. Otro hecho histórico, ministro, es que las calificadoras internacionales ya le pusieron al país en triple C, algo que no había pasado, me parece, en los últimos años. Sí, sí. Realmente, bueno, yo la verdad es que de las calificadoras no puedo, no quiero además hablar mucho, porque realmente, créanme que son un segmento, un segmento bien, bien difícil de entender, ¿no? Pero son importantes para la inversión y para los... Yo no sé hasta qué punto sea tan importante. En todo caso, existen. ¿La inversión ha crecido o ha disminuido en este tiempo? No, la inversión, tenemos un crecimiento, es positiva, la inversión del país. Y recuerde usted que este año es singular. Y nosotros desde el primer momento dijimos que íbamos a mantener un nivel de inversión que nos permitiera seguir con el ritmo de crecimiento que hemos tenido. Pero déjeme decirle que estamos invirtiendo más de alrededor de 3 mil, más de 3 mil millones en lo que es el gobierno central solamente, más de mil millones en Petroecuador. Y pues, obviamente, una cantidad similar a través de lo que es banca pública y empresas privadas. No sé si este hecho también contagia el optimismo interno, porque el alza del precio del crudo y la buena relación con la banca, el tema de las tasas de crédito, ¿ha implicado que ya mayores recursos disponga la banca para los créditos a los ecuatorianos? Bueno, yo siempre converso con la gente de a pie, digo yo. O sea, la gente que tiene que verse en el día a día su realidad. Y justamente ayer conversaba con unos empresarios medianos y grandes. Y me decía, mira, realmente se nota que ha cambiado muchísimo la percepción de la banca, del crédito y de las posibilidades que tenemos ahora los empresarios. Es muy satisfactorio ver cómo todas las acciones del gobierno han llevado a que cada vez estemos en mejor situación para poder crecer en nuestro sistema productivo. Una cuestión más, ministra, sobre el tema del canje de la deuda con algunos países, con España, por ejemplo, que nos ratifique este tema, y cómo se está avanzando con Alemania, por ejemplo. Ya, con España hace dos días, ayer, ayer o antes de ayer, antes de ayer firmamos el nuevo convenio de entendimiento que implicaba 50 millones, con 20 ya iniciados, 30 más, y dirigido a siete proyectos en concreto. Siete proyectos que están básicamente y estrictamente relacionados al desarrollo humano. Tenemos ahí las escuelas del milenio, tenemos también en universalización una escuela en la región norte, está todo el proceso para los migrantes, está para todos los damnificados y para todas las zonas afectadas en el litoral. Fundamentalmente, en esos... Están garantizados estos sectores con estos recursos. Pero fíjense que yo quiero destacar adicionalmente algo, y es que mucho se habla y mucho se quiere, digamos, incentivar una falsa alarma en contra de lo que podría ser la relación ecuatoriana con sus pares u otros países, tanto como con los multilaterales. Y esta es una demostración que independientemente de la solución de la deuda que hayamos tenido para el sector o para el tramo comercial, nosotros ya hemos tenido una evidente condición de diálogo con países como España, como Italia, como Alemania, en donde lo que se hace es impianamente cumplir con el mismo objetivo que nosotros nos planteamos en el caso de la deuda comercial. En el caso de la deuda comercial era un Ecuador libre de una deuda comercial ilegítima. Recuperemos nuestros recursos para el desarrollo, para la acción social. Y mire usted, lo que venimos implantando desde el 2005, desde el 2002, con canjes como el caso español, es simple y sencillamente que el gobierno español da su apoyo para que la deuda bilateral sea garantizada, se invierta en el desarrollo. En obras importantes. Mire usted lo importante que es, porque son distintas formas de dialogar. ¿Sí? Son distintas formas de encontrar, pero el objetivo es el mismo. En el caso de Alemania, debo decirle que yo me entrevisté con la ministra alemana correspondiente en Medellín, ya dejando adelantado un poco el esquema, conversando un poco cuáles son las cosas que deberíamos de mejorar. Conversé básicamente con la ministra de Salud, porque es un tema que está muy vinculado a lo que es los proyectos en contra del VHI. Y entonces ya hemos avanzado en algunos casos. De hecho, la última vez que estuve en Ginebra también aproveché para reunirme con... ¿Cuándo se podrá anunciar un canje con Alemania? Yo creo que recién están iniciándose las conversaciones para el nuevo tramo. Y entonces yo creo que esto no va a tardar mucho, pero tampoco existe una fecha establecida. Ahora, en esto de los canjes, digamos, es un poco difícil establecer las fechas por las relaciones o los intercambios que hay que hacer entre países. Entonces, tarda un poquito más. Es un tema definitivo. Gracias, ministra, por su presencia. No, a ustedes. A ustedes por la oportunidad de conversar con el país. Realmente temas que yo considero ya deberían ser de conversación en cualquier charla informal. La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, nos acompañó en el Ciudadano TV. Enseguida vamos el paso con Silvia con más información y más detalles aquí en este programa. Vamos a un nuevo corte para luego analizar con un importante panel de invitados el papel de los medios de comunicación social a propósito de la apertura de varios expedientes de investigación por parte del CONARTEL. Esto y más en el Ciudadano TV. El Ciudadano TV aborda el día de hoy un tema de mucho interés para la población. Tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa en el Ecuador. Para ello hemos preparado el siguiente panel que contará con la participación de María Eugenia Garcés, vicepresidenta de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE. El licenciado Rodolfo Muñoz, periodista de amplia trayectoria del país. Y el licenciado Fernando López, el exdecano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Y quisiera tu primer comentario y la primera pregunta que la ciudadanía se hace. ¿Existe o no existe libertad de expresión en el Ecuador? Desde mi perspectiva y desde muchos análisis que se puede hacer, la libertad de expresión está limitada y secuestrada. Ha estado tradicionalmente limitada y secuestrada para ciertos sectores. Porque una cosa es la libertad de expresión como derecho ciudadano y otra cosa es la libertad de que un ciudadano pueda pensar y opinar en los cuatro muros de su casa. Y ese derecho de expresión no es trasladado hacia todos los actores sociales, hacia el sector público para convertir a ese ciudadano en actor público. Mientras no exista esta libertad de expresión hecha pública, entonces la libertad seguirá secuestrada a cuatro paredes de un espacio privado donde el sujeto no puede convertirse en actor social. Rodolfo, bienvenido al Ciudadano TV. ¿Tu criterio sobre este tema? Bueno, yo creo que en general en el país existe una libertad de expresión restringida. Restringida en unos pocos. La mayoría, los ciudadanos en general, no han podido ser partícipes de su propia opinión. No hemos podido escuchar. Yo suelo pedir insistentemente a los estudiantes de comunicación, cuando tengo esa oportunidad, que hagan un listado de quiénes son los interlocutores que están en los medios que producen esto que se llama opinión pública. Creo que no son más de 200 personas. En todo el año y en todos los medios. En todo el año y en todos los medios. De modo que nos estamos privando los ciudadanos de opinar. Hay muchísima gente que no puede decir cómo mira al mundo en este momento para poder aprovechar esa capacidad, ese intelecto y tener también opiniones que puedan promover otras circunstancias positivas para la sociedad. Fernando, bienvenido al Ciudadano TV. Y tu criterio también. Yo coincido en mucho con lo que aquí se ha dicho. Libertad de expresión para el conjunto de la población no tenemos. Es algo que debemos construir y realmente conquistar. Libertad de expresión para los medios realmente ha habido y creo que el Ecuador ha sido, con sus pequeños problemas, en general un país bastante tolerante en este aspecto. El número de periodistas o de medios perseguidos o que hayan sufrido represión por expresar cosas es bastante bajo en Ecuador. Bastante bajo. Ahora, históricamente, bueno, nosotros vivimos en una sociedad que se construyó en quitarle la palabra a los otros. Se quitó la palabra a los indios con la invasión española. No podían seguir con sus dioses, no podían seguir con sus cultos. Todavía sus creencias son menospreciadas, son consideradas creencias de un rango menor que las creencias de la cultura del occidente. Y todavía esa cultura se sigue manteniendo. Eso se mantiene. Entonces, yo creo que hay que dimensionar adecuadamente lo que está ocurriendo, que tiene de valioso que este tema esté en la discusión. Exactamente. Y este es un tema fundamental. Ahora, vamos a ser un poco más coyunturales en el tema, con una noticia que todo el país está discutiendo en estos momentos, los procesos que el Conartel está siguiendo en contra de varios medios de comunicación, entre ellos Teleamazonas. Ahora, como que se quiere polarizar el tema. Entonces, ¿existe libertad de expresión de prensa o no existe libertad de expresión o libertad de prensa? ¿Quiénes defienden a Teleamazonas que no existe? ¿Quiénes no defienden que sí existe? ¿Cuál es tu punto de vista? Normalmente, los medios tradicionales, cuando han visto afectados sus intereses particulares, privados, empresariales, se han blindado en torno al derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Cuando se afectan sus intereses. Exactamente. Y yo creo que es lo que está pasando. Hay una ley vigente de la que además fueron partícipes mucho tiempo y que nunca les afectó. Ojo, esa ley no se puso ahora. Nunca les afectó, pero ahora que se aplica, que les topa sus intereses, entonces ahora sí hay que pelear la libertad de expresión. Pasa en el caso de Teleamazonas, ha pasado en otros casos, recuerden con el caso de los medios que estaban en poder de los Isaías, que los Isaías eran dueños. Cuando se decidió, por supuesto, cobrarles, quitarles los medios a los Isaías, también se peleó por la libertad de expresión. Entonces, están parapetados en la libertad de expresión para defender sus propios intereses, pero además es contradictorio. Amparándose en ello, a pesar de las violaciones legales, tienen libertad de expresión, están haciendo todo lo que están haciendo. Y pueden expresar sus puntos de vista discordantes. Por supuesto. Rodolfo, se ha hablado también de este tema, que se está tratando de juzgar a los medios de comunicación con una ley de la dictadura militar. En realidad, quiero recordar a los televidentes, que fue el propio expresidente Sixto Dorán Ballén, en 1995, que firmó el Ejecútese la ley reformatoria a la ley de radiodifusión y televisión. En el literal E, dice textualmente, prohíbe a las estaciones de radiodifusión y televisión transmitir noticias basadas en supuestos que puedan producir perjuicios o conmociones sociales o públicas. Precisamente la ley que se está aplicando en el caso de Teleamazonas. Esto lo firmó el expresidente Sixto Dorán Ballén. No lo recoge la dictadura militar, como se ha dicho de manera reiterada. Entonces, el expresidente Sixto Dorán Ballén con el expresidente Hurtado y el expresidente Novoa presentan un manifiesto diciendo que prácticamente estamos camino a la dictadura. ¿Cómo analizar este tema? Bueno, yo creo que también esas opiniones responden a una coyuntura política. De por medio no hay una disputa entre fuerzas políticas, sino entre una fuerza política que está en este momento en el poder ejecutivo y una fuerza que se expresa en los medios de comunicación. Concretamente por el tema de Teleamazonas. Concretamente por este y otros capítulos que hemos vivido en los últimos tiempos. Desconociendo todos que aquí se está viviendo más bien un proceso de crisis de la comunicación. Hay una crisis de los medios, que tampoco es una crisis nueva. El expresidente Hurtado, en agosto 19 de 1982, firmó el reglamento secreto de requisición. Decía textualmente que los medios de comunicación social serán administrados por sus propietarios bajo control del Estado, pudiendo ser requisados. Pudiendo ser requisados. Registro oficial. No conocía eso. Reservado número 977, agosto 19 de 1982. Es un registro oficial reservado. Exactamente. Y un reglamento secreto. El expresidente Osvaldo Hurtado. Y pontifica la democracia y la libertad de expresión. Disculpa, querido. No, no, está bien. Recuerden también otro dato. El expresidente Durán Ballín clausuró dos radios. Así es. Recuerdan ustedes, Radio La Tacunga y Radio Emisoras Populares del Ecuador. Así es. Y el expresidente Gustavo Novoa, también en el 2001, en noviembre, en un encuentro con AER, dijo textualmente, debe ser respetado el derecho que como jefe de Estado tiene para precisar la falta de objetividad con la que ciertos medios registran las acciones del gobierno. Eso, por supuesto, contradice lo que está diciendo en estas circunstancias. Vamos a presentar en este momento un reportaje y luego seguiremos discutiendo sobre este tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa aquí en el Ecuador. Yo estoy por aquí pasando mi baljardín y veo esto y averiguo por qué y me quedo aquí. Soy una madre de familia, una ciudadana, pero cuando veo que hay la juventud que ha convocado, porque así se empieza la acción ciudadana, a ejercer nuestros derechos, aplicando la nueva constitución y que bien por los jóvenes que hayan convocado, porque ya era hora de que se haga su acción, no importa, que hagan acción ciudadana para acabar con esta mediocridad de televisión que tenemos. Esto es libertad de expresión y de opinión de una persona que circulaba por el norte de la ciudad. En estos días se está hablando mucho sobre el tema, por ello consultamos a varios periodistas nacionales e internacionales sobre este aspecto. El director de Ciespala aseguró que en el país existe total libertad de expresión. Es un derecho fundamental que nosotros, yo como periodista, como individuo, como ciudadano y como director general de un organismo internacional como Ciespala, defendemos, defendemos de recatada, pero la libertad de expresión entendida en su doble dimensión, como derecho y como obligación. Añadió que en el caso de Teleamazonas, el canal está adoptando la posición de víctima. Permanentemente están hablando de, incluso sobredimensionando el supuesto apoyo que hay de la ciudadanía. En el exterior se habla de que aquí hay casi ya, el pueblo se está levantando contra el presidente Correa en defensa de Teleamazonas, y yo no creo. Similar criterio expresó el director de comunicación de la Comisión de Legislación y Fiscalización. Teleamazonas ni ningún medio particular o público puede abrogarse como potestad particular el derecho a la expresión, a la información y al de prensa. Yo creo que ese es un tema fundamental. Lo segundo, yo creo que es importante también medir el alcance de lo que se hace desde los medios de comunicación para saber hasta dónde el Estado puede medirse también como un regulador de esas funciones. Es decir, yo creo que los medios de comunicación, por más privados que sean, tienen una responsabilidad enorme porque manejan un bien público que es la información. Quien además aclaró que es necesario que en el país exista una verdadera ley de comunicación. Para este corresponsal de Radio Francia Internacional, a esto debe sumarse que el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión no cuenta con estudios sobre programación antes de adoptar una resolución en contra de algún medio de comunicación. Y básicamente es un derecho que reconoce a cualquier persona, no solamente un medio, un periódico, un canal, sino a cualquier persona, el derecho de buscar información, el derecho de difundir información, el derecho de expresar su opinión, cual que sea el medio. El medio no es fatalmente mandar un artículo, sino en un blog, hasta en una obra artística. Ese es un derecho intrínseco a la condición humana y a la democracia. Y de ese derecho a la libertad de expresión, nace la libertad de prensa, que es un poco más limitada. En cambio, para el director regional de Diario del Telégrafo, Enquito, el tema de la libertad de expresión está más vigente que nunca. Bueno, la libertad de expresión yo creo que sí está vigente al momento, porque se puede apreciar en varios medios de comunicación, en todos los medios de comunicación, que se habla a favor y en contra del gobierno. Lo que sí veo es que hay un poco de decisión de las autoridades gubernamentales y las encargadas particularmente de regular y hacer cumplir la ley de telecomunicaciones, en hacer cumplir justamente la ley. Y es por eso como que los afectados, las personas que han resultado afectadas por este control, han comenzado a cuestionar, a reprochar, porque no hay libertad de expresión. Lo que sucede es que ahora, aunque tarde, se está aplicando la ley, acotó el periodista. En tanto, el Conartel espera resolver hasta el 30 de junio las investigaciones iniciadas en contra de varios medios de comunicación por una aparente violación a la ley. En Quito, Gustavo Vimos, El Ciudadano TV. Vamos a ir en este momento a un corte y luego vamos a regresar, dialogando sobre este tema de permanente interés, aquí en El Ciudadano TV, el programa oficial del gobierno nacional. El Ciudadano TV. Tratamos aquí en El Ciudadano TV el tema de la libertad de expresión y de prensa en el Ecuador. María Eugenia, como vicepresidenta de la FENAPE, la Federación de Periodistas del Ecuador, ¿qué expectativas reales tienen ustedes en el tema de la nueva ley de comunicación que está siendo tratada en algunos sectores en este momento y que más adelante deberá pasar necesariamente por la Asamblea Nacional? La expectativa que nosotros tenemos una vez que hemos sido actores activos en el proceso de la construcción y de la aprobación del derecho a la comunicación en la Constitución y también de la ley de comunicación es que esa ley garantice el ejercicio del derecho a la comunicación y sus derechos conexos, que son la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Es decir, que hay una garantía efectiva y que cosas como estas que están ocurriendo ahora en el país, es decir, que tenemos una ley inaplicable o que nunca fue aplicada por intereses o que fue hecha la medida de ciertos intereses y no funcionan. ¿Ustedes están participando en esta discusión? Hemos estado participando como gremio en todo el proceso de la construcción de la Constitución y también de la ley de comunicación hemos sido activos en ese proceso. Rodolfo, a propósito de este informe que hace poco introdujo Fernando López, ¿tú crees que después de este informe el tema de la radioinfusión y televisión en el Ecuador cambiará radicalmente? ¿O es necesario que se den esos cambios? Yo creo que un informe de esta naturaleza, es más, si es que es un informe bien elaborado, que está fundamentado, debería necesariamente producir un cambio. Yo creo que los medios no pueden necesariamente estar en manos de grupos económicos o políticos que no tienen como propósito fundamental hacer de la comunicación un instrumento de servicio a la comunidad. Las Naciones Unidas, la Constitución nuestra, distintas leyes del mundo, reconocen a la comunicación como un instrumento de servicio colectivo. Entonces, mientras no recuperemos esa calidad, esa condición de la comunicación y solo reconozcamos en ella la posibilidad de que ofrezca específicamente réditos económicos, le estaremos restando al público de la posibilidad de hacer de la comunicación un espacio de discusión social de lo que acontece y también una herramienta de transformación colectiva. Ahora, Fernando, como decano de la Facultad de Comunicación y desde el punto de vista académico, ¿cómo entender que algún sector de la población, por ejemplo, está defendiendo el llamado que hace Teleamazonas para defender sus ideas, para defender su propuesta, su punto de vista? Bueno, eso es fácil de entender. Allí hay una adhesión ideológica y política porque Teleamazonas ha trabajado en dos campos en su defensa. El uno es el campo político, estrictamente político, y el otro es el terreno mediático y comunicacional también para desvirtuar la legislación, es decir, ellos han acuñado esto de chatarra jurídica. Entonces, a mí no me extraña que políticamente sectores que son renuentes a cualquier tipo de cambio pues sean fáciles presas de este discurso de Correa dictador o de Chávez dictador y sin ninguna reflexión caer en aquello. Obviamente también hay periodistas y trabajadores de estos medios que lamentablemente es de esta manera como están defendiendo su puesto de trabajo y con toda la solidaridad que yo puedo tener con personas que defienden su puesto de trabajo, una profesión no puede transformarse en cuchara. Peor la profesión de comunicadores sociales. Y lo decimos nosotros, profesores universitarios, que hemos pasado enormes temporadas de impagos y con graves problemas para recibir nuestros salarios, es decir, no lo decimos de memoria. Muy bien, muchas gracias Fernando, Rodolfo, María Eugenia. Y enseguida vamos a continuar con Paula con más información aquí en el Ciudadano TV. Y revisamos una vez más sus comunicaciones y solicitudes. Sonia Aragundi nos cuenta que la Dirección Provincial de Educación del Guayas no paga lo que le adeuda al IES, pese a que se descuenta de nuestros roles la mensualidad respectiva. Por favor, investigar si hay corrupción en esta entidad, ya que miles de profesores queremos hacer préstamos quirografarios desde hace meses. En cambio, Juan José se pregunta, ¿qué hacen los colaboradores de los consulados de nuestro país en Estados Unidos que no exigen aclarar o rectificar informaciones tergiversadas que publican los medios de comunicación hispanos sobre la acción del gobierno de Ecuador? Nadie reacciona. Rocío, en cambio, nos cuenta que la Universidad Central no entrega oportunamente los títulos a los nuevos profesionales que se incorporan. Me gradué hace un año y medio y hasta ahora no tengo mi diploma. Lo más grave es que a la hora de legalizarlos en el ConeSub no consta la información. Y advierten que por entregar tarde nuestro título no tendrá validez. Finalmente, Diana Campoverde pide al presidente de la República respetar la libertad de expresión. Queremos ser libres y tener nuestras propias opiniones para así crecer como país. Lo que está pasando con los medios de comunicación es intolerable. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta cita semanal de información y análisis. Comuníquese con nosotros a través del mail info arroba el ciudadano punto go punto EC o el teléfono 0225 84 000 extensión 333. Gracias por visitar nuestro portal de noticias www.elciudadano.gov punto EC. Seguimos recogiendo sus sugerencias. Hasta la próxima. Los esperamos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!